Oh, te adoramos, amado Quiero sentir tu presencia Señor dentro de mí Oh, oh, oh Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Cada día Necesito más de tu presencia Oh, no sé Jesús Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame el deber de tu manantial Dame el deber Necesito adorar Dame el deber de tu manantial Dame el deber Necesito más Dame el deber